antes de comenzar con nuestro capítulo de gráficas quiero invitarlos a que se suscriban a este canal de avil rojas es un gran colega mío que también enseña a hacer y abrir su canal quiero invitarlos a que se suscriban y que lo sigan y que estén muy atentos al contenido que él va a subir y para aprender cómo va a ser una gráfica de columnas quiero que esté muy atentos y no te lo pierdas un saludo muy especial a todos ustedes bienvenidos a su canal el canal nuestro canal que se llama sepamos excel quiero darle a todos ustedes hoy vamos a ver nuestro capítulo número 2 de gráficas y vamos a ver cómo hacer gráficas en columna cierto la gráfica es una representación que podemos hacer ya sea de un producto de un alimento de países de población etcétera o como vayamos a manejar cierto ya recordando que ya hemos venido trabajando ya conocemos cómo ya sirve y de qué manera cierto vamos a insertar aquí en gráficas aquí como ustedes pueden ver aquí ya aparecen las gráficas un tipo gráfica para comprobar visualizar valores entre lugar y categorías eso es lo que hace ella cierto también vemos el tema de gráficas recomendadas aquí nos muestran todas las gráficas cierto las más recomendadas pero en este caso sólo vamos a trabajar con las columnas aunque también podemos mirar con barras pero en este caso vamos en un orden para ir aprendiendo cada una de ellas listo entonces vamos a trabajar con cada una de ellas vamos a conocer cómo se pueden utilizar listo vamos a seleccionar la gráfica vamos a iniciar primero mostrando gráfica de columna y aquí está listo aquí ya tenemos nuestra representación de la gráfica también recuerde que tenemos los otros diseños ya eso va del estilo de cada uno de ustedes como la vayan a trabajar cierto de esta manera siempre es bueno tener en cuenta que los encabezados hay que tenerlos con nombre para 11 a veces y se equivocar con las series y ahora les mostraré porque les sugiero siempre encabezar los nombres claramente la gráfica tiene la misma función es la misma finalidad que todos los demás no están el título del eje etiqueta de datos tabla de datos que no muestra la parte de abajo como ustedes pueden ver cierto barra error leyenda y una pequeña línea que pues que no muestra el es cierto tiene todas las mismas opciones tal cual como viene en otras gráficas no hay mucha diferencia también tiene para el tema del color la presentación como vayamos a escogerla cierto si damos un clic y seleccionan todas miren aquí pueden ver cómo selecciona otro clic y vamos a seleccionan una y doble clic nos muestra aquí así nos perdió como una superficie de cada una de ellas cierto de este para el ancho para poderla correr cierto miren que ella se va poniendo chiquita miren que no se logra ver pero miren ahí se va iba cambiando listo se alcanzaron a visualizar eso y ahí está miren cómo se pone grande a cómo se va ganando bien y así sucesivamente uno puede trabajar con ellas en este caso también aquí cierto también tenemos el tema del color el relleno del color que ustedes quieran no se logra visualizar la que se logre ver aquí el tema del relleno no hay ningún problema también el tipo de letra también se puede trabajar de esa manera se pone grande miren se pone pequeña eso ya va de acuerdo a cada uno de ustedes como lo vayan a trabajar podemos también estirarla para trabajar los números y todas las otras opciones que ya nos puede presentar tiene el mismo diseño mil más diseños como les mostraron formas bien y muestra la variedad en diseño miren tal cual no hay mucha diferencia en este caso y el tema del filtro que también lo tiene aunque aquí nomás tenemos aplicada un solo año ustedes no más podemos trabajar con una sola serie cierto vamos a borrar y vamos a trabajar esta vez con dos años vamos a ver la gráfica dice países con más población en los últimos años tenemos una pequeña base de datos países y los años dos mil dieciocho y nueve y veinte vamos a trabajar con dos vamos a seleccionar dos de ellas seleccionamos insertar gráfica y aquí está algunos tipos de columna como ya nos muestra miren aunque ya también aquí nos muestra la columna de forma de barra cierto eso ya va dependiendo como nosotros lo vayamos a utilizar en ese sentido aquí vemos que ya está de forma vertical y aquí de forma horizontal eso ya dependiendo como nosotros vayamos a hacer la representación pero vamos a trabajar de forma vertical en este momento cierto aquí está y aquí ya tenemos ya dos representaciones miren tenemos ya dos representaciones vamos a hacer la otra para ir conociendo cómo se trabaja insertamos otra gráfica insertar y ahí está listo voy a poner la más pequeña ok aquí ya tenemos una representación y aquí una de dos miren van viendo ya tenemos dos gráficas miren cómo para que ustedes logren visualizar bien miren vieron tenemos una un solo año y esta con los dos años que los tiene acá abajo cierto ahora vamos a hacer una con los tres años cómo se vería y aquí están los tres vamos a poner un poquito más aquí para poder mirar un poquito aunque tapamos la base de datos ok y aquí está la representación de las tres gráficas como yo les dije vamos a ubicarlas aquí eso y aquí está miren tenemos una con dos años una con una perdón una con dos y la otra con las tres gráficas representadas las gráficas de columna son muy buenas porque ella nos muestra de manera vertical pues lo que nosotros queremos mirar de nuestra representación aunque aquí nos salteamos ahí está listo es mucha la diferencia no lo toma el dato pero igual no afecta para nada la gráfica cierto y aquí vemos la población cómo ha ido incrementando cada una de ellas vamos a borrar para poder trabajar con la de tres cómo nos va listo aquí la listo aquí la tenemos ya representada ya recuerden que está el mismo diseño ustedes trabajan con el diseño que ustedes más gusten a su medida y a su condición laboral o cómo se las pidan y ya tiene la misma representación de todas las gráficas título del eje más opciones no nos dio vamos a verlo etiqueta de datos vamos a trabajar etiqueta de datos ok aquí tenemos la etiqueta de datos que se nos hizo aquí está listo bueno aquí nos aparece la gráfica como vimos en el video anterior podemos también acomodarla de acuerdo a la medida que nosotros queramos no hay ningún problema donde queremos que vaya representado el número aunque no se mueve cierto valor y el nombre ya si uno desea lo puede escoger ya eso de acuerdo a la medida de nosotros en el centro aunque aquí no se ubica esto valor de la serie de los países nombre categoría y así sucesivamente nosotros podemos escogerla de acuerdo al gusto que nosotros más deseamos y miren como ella se va representando nosotros la vamos escogiendo y aquí nos muestra miren 2020 aquí nos muestra miren cada una de las series con dar un clic sobre las columnas nos fijamos nos fijamos cierto tienen todas las mismas opciones el filtro para seleccionar los países con que vayamos a trabajar vamos a coger el 2020 y aceptar y ahí nos representa la gráfica miren nos puso la gráfica de solo ese año con el filtro vamos a aplicarlo y las categorías estas categorías que se muestra vamos a ver son la posición de cada una de ellas cierto como las 5 filas o columnas aquí que se trabajan aquí 1 2 3 4 perdón me equivoqué más abajo es de aquí 1 2 3 4 y 5 ok ella lo que hace es como vincular y captar el orden de cada una de ellas y si damos un clic se selecciona la 5 y la 2 y aplicar y solo nos tiene así es como ella trabaja y eso lo podemos hacer en cada una de ellas vamos a coger otro año el 2019 y aplicar y ahí está y miren la misma categoría se muestra no hay ningún problema el balance que queremos ver el 4 el 4 y el 2 y aceptar y ahí nos muestra esto es lo que hacen las gráficas de columna son muy buenas de una manera muy útil de utilizar seleccionar todo seleccionar todo y ahí nos muestra aunque el título lo deleguemos de quitarlo para que no nos estorbe ok ahí está y así de esa manera es como uno puede ir trabajando y nos muestra de acuerdo a la medida o como ustedes trabajen pueden hacerlo chicos de acuerdo a la medida de ustedes miren como ella va representando ya ustedes mira como es el gusto bueno porque yo les decía ahora que sería bueno encabezar tener un encabezado para no equivocarse ya les muestro vamos a quitar aquí el año para que ustedes noten listo tenemos la gráfica de esa manera cierto vamos a cogerla insertamos ahí está listo ¿qué sucedió? miren aquí nos puso serie y aquí países las series las toma de acuerdo al encabezado que es el que uno aplica miren vieron pero ella toma toda la columna completa como no tiene un encabezado también toma ese valor porque no está diferente entonces eso es lo que hace entonces por eso es bueno ponerle un encabezado para poder diferenciarlo y uno no irse a equivocar en ese caso ya por eso es que aquí tiene el año que se lo pusimos vieron que el encabezado está de otro color aquí está azul aquí está rojo miremos acá y está de un solo color eso es lo que hace el encabezado nos ayuda un poquito a diferenciar en las gráficas borramos aquí y ahí está y de esa manera es como se puede trabajar con las gráficas población población y así es como uno puede trabajar con las columnas chico y chicas espero que esto les haya servido mucho no olvides dejame hablas como otra cualquiera de youtube cualquier novedad alguna duda que tenga suscríbete dale like compártelo recuerda nuestro lema expande tu conocimiento y hasta pronto todo